La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a su episodio número 158 de La Verdad en Amor con Willy Alvarenga. Esta ya es la parte número 8 de nuestra serie Fortaleciendo Nuestras Familias. Así que le agradezco desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en cada lección que se está presentando. Esperando que cada una de ellas sea de gran beneficio espiritual para su familia, como también lo es para mi familia. Así que todos estos principios, una vez más, consejos que se están presentando, tienen el propósito de ayudar a las familias a hacer la clase de familia que Dios desea. Recuerde que lo que buscamos principalmente es que la familia completa sea fortalecida. Y al ser fortalecida, esta familia le va a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Va a ser una familia agradecida con Dios por todas las bendiciones que Él derrama sobre la familia. Y también porque Dios merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, una vez más, busco su beneficio, busco mi beneficio al presentar estas lecciones, las cuales, como he mencionado, espero sean de mucho beneficio para ustedes. Oro por sus familias, oro por mi familia, para que seamos la familia que Dios desea que seamos. Vivimos en un mundo difícil, mis amados hermanos. Vivimos en un mundo muy complicado, muy difícil, donde ese león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, 1 Pedro 5.8, está tratando de destruir las familias, está tratando de destruir a nuestros hijos, está tratando de destruir el plan de Dios para las familias. Y bueno, pues, esa es la meta, ese es el propósito de nuestro enemigo que tenemos. Así que, entre más cerca de Dios estemos, toda la familia mejor protegidos vamos a estar, y vamos a tener las fuerzas, vamos a tener la sabiduría, vamos a tener el ánimo para continuar adelante en el camino del Señor. Y pues, básicamente, vamos a poder sobrevivir en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, donde una vez más, tanto nuestros hijos, como los matrimonios, como los padres, están siendo atacados. Pero recordemos las palabras de nuestro Padre Celestial a través del apóstol Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. También recordemos las palabras del apóstol Pablo, Romanos 8.31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 8.37 hasta el final. Así que, contamos con la ayuda de Dios para poder tener esas familias fuertes. Así que, en esta última lección, pues, quiero enfocarme en otro consejo, en otro consejo de cómo podemos fortalecer nuestras familias. Y la manera de cómo podemos lograr esto es teniendo matrimonios, matrimonios fieles, matrimonios conforme al patrón bíblico de nuestro Dios, el cual nos ha mostrado a través de su palabra. Una familia, para que pueda ser fuerte, necesita tener un matrimonio sólido, un matrimonio fuerte, un matrimonio fiel. Recordemos que primero viene el matrimonio y después vienen los hijos, después viene el papel del padre y de la madre. Pero al principio, una vez más, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis capítulo 2 y verso 24. Así que, el matrimonio comienza primero y después de ahí viene la familia. Así que, los matrimonios, entonces, para que puedan ser matrimonios fuertes, deben, deben seguir las instrucciones de Dios. Deben obedecer juntos los mandamientos que nuestro Dios nos da a través de su santa y divina palabra. Ahora, aquí está el instructivo de cómo podemos tener un matrimonio conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, si tenemos un matrimonio, si trabajamos en tener un matrimonio sólido, un matrimonio firme, un matrimonio fiel, entonces, todo lo demás, entonces, pues, estará en su lugar y Dios será glorificado. Y esto es muy importante, entonces, pues, luchar por ello, para que Dios sea glorificado a través de nuestro matrimonio. Lamentablemente, como he mencionado hace unos momentos, los matrimonios también están siendo atacados por el mundo. Están siendo atacados por el enemigo, por el diablo, aquel cual quiere destruir los matrimonios que Dios, pues, ha juntado. Y, bueno, pues, para que podamos sobrevivir y podamos vencer al enemigo, debemos de obedecer a la voluntad de Dios. Debemos de tener esa fe, esa fe que agrada a Dios. Recuerde que fe significa una total confianza en Dios, significa una total obediencia a Dios. Entonces, cuando confiamos firmemente en Dios, cuando obedecemos a su voluntad como matrimonios, entonces, pues, vamos a hacer matrimonios fuertes que también van a contribuir para tener familias fuertes. Así que, muy importante, entonces, tener esto en cuenta, trabajar juntos, juntos como esposo y esposa, para tener esa fe que agrada a Dios. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que, entonces, los matrimonios, entonces, deben seguir la voluntad de Dios para que puedan ser matrimonios fuertes. Si el matrimonio no es fuerte, ya cuando ya existe la familia, cuando ya existe el papel del padre, el papel de la madre, y también los hijos, cuando esto ya viene, entonces, verdad, es decir, el matrimonio no es un matrimonio fuerte, no es un matrimonio firme, entonces, esa familia no va a ser una familia firme, una familia fuerte en el Señor. Así que, entonces, pues, aconsejo a todos los matrimonios en este mundo, especialmente los matrimonios cristianos, que han decidido obedecer a Dios y hacer su voluntad, bueno, les aconsejo que busquen maneras de cómo fortalecer su matrimonio, para que sea un matrimonio fuerte. Y recuerde que las diferentes maneras de cómo fortalecer un matrimonio pudieran ser, por ejemplo, la comunicación. La comunicación es de suma importancia. Tanto el esposo como la esposa deben trabajar en fomentar una comunicación muy, pero muy cercana. El esposo debe saber qué es lo que la esposa le gusta y la esposa qué es lo que el esposo le gusta. Ambos deben estar en la misma página, deben conocerse muy bien. Y esto no se puede llevar a cabo si no hay comunicación. Muchas veces hay ciertas prácticas que el esposo o la esposa hacen que una vez más no están de acuerdo con esas cosas. Y muchas veces cuando no se platica acerca de ellos, esas cosas van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta que se hace un problema muy grande. Y luego afecta no solamente a ese matrimonio, sino también afecta a lo que son los hijos. Entonces, trabajar en la comunicación es de suma importancia. Otro factor que puede ayudar en gran manera y que también va junto con lo que es la comunicación es el tiempo. Pasar tiempo juntos para conocerse mejor y para poder expresarse ese amor los unos para con los otros. Así que dedique el tiempo como esposo. Saque a su esposa a comer fuera. Salga con ella de vacaciones. Que esa luna de miel nunca se acabe y sigan dedicando ese tiempo para conocerse y para fortalecer su matrimonio. Esto es muy importante. Hay ocasiones cuando el marido o el esposo no piensa en estas cosas que probablemente se puedan escuchar como cosas simples y sencillas. Pero, mis hermanos y hermanos, pasar tiempo juntos fortalece el matrimonio. Así que, muy importante entonces tener eso en cuenta. Otro factor que pudiera ayudar también es estudiar la palabra de Dios juntos. Considerar temas de las Escrituras. Aprender juntos acerca de lo que Dios enseña sobre diferentes temas de la Biblia. Eso ayudará a fortalecer su fe, a fortalecer su conocimiento de la palabra de Dios. Y un matrimonio fuerte en lo que es la palabra de Dios. Es un matrimonio que va a poder sobrevivir ante los ataques del enemigo. Recuerde que el conocimiento es lo que nos ayuda a vencer al enemigo. Nos ayuda a aplastar al enemigo. Jesucristo, recuerde usted, allá en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, pudo vencer las tentaciones que Satanás le presentó a través del conocimiento de la palabra. Jesucristo dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento en nuestra mente, podemos entonces vencer al enemigo. El enemigo le tiene miedo a la palabra de Dios. Le tiene miedo a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le tiene miedo a esa espada de doble filo. Así que, entre mejor conozcamos la espada que Dios nos ha dado para vencer al enemigo, como matrimonios vamos a poder sobrevivir. Los problemas muchas veces vienen al matrimonio. Cuando descuidamos poner en práctica lo que Dios nos ha pedido que pongamos en práctica. Cuando nos olvidamos de estas cosas, es ahí cuando vienen los problemas. Y una vez más, nos estamos alejando de Dios. Nos alejamos de su palabra y quedamos en la ignorancia espiritual. Y una vez más, comenzamos a practicar cosas que no son autorizadas por Dios. Así que, ese consejo de que el matrimonio crezca en el conocimiento de la palabra de Dios es de suma, suma importancia, ¿verdad? Así que, una vez más, gracias le damos a Dios que a través de su palabra Él nos ha dado muchos consejos que se pueden seguir y se pueden aplicar en el matrimonio. Por ejemplo, respecto al matrimonio, pues tenemos Génesis 2, tenemos este libro de los Proverbios, tenemos también la carta de Efesios, la carta de Colosenses, la carta de Primera de Pedro, en Efesios capítulo 5, en Colosenses capítulo 3, en Primera de Pedro tenemos el capítulo 3 también. Entonces, tenemos varios consejos que podemos aplicar. Y uno de esos consejos que Dios nos muestra a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y verso 25 es en donde se le enseña al marido, al esposo, a amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ese amor profundo, ese amor fuerte, debe de permanecer en el corazón del esposo para que pueda amar a su esposa, pueda respetar a su esposa, pueda tratarla con dignidad. Y al hacer esto, el matrimonio va a crecer. El amor, cuando el amor se practica por parte del esposo para con la esposa, se practica de diferentes maneras. No se practica el amor necesariamente comprándole cosas a la esposa, como rosas, por ejemplo, una tarjeta. No, no. El amor se le muestra a la esposa cuando una vez más le expresamos a ella que les amamos, cuando cuidamos de las cosas que necesita, tanto desde un punto de vista físico, desde un punto de vista material, desde un punto de vista moral y espiritual. Le mostramos a nuestra esposa que le amamos cuando tomamos en serio el rol y la función de ser cabezas del hogar, ser guías espirituales del hogar. Entonces, esa es la manera de cómo le mostramos a las esposas que en realidad les amamos, cuando también las tratamos como a vaso más frágil, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, 6 y 7. Así que muy importante entonces seguir ese consejo que el apóstol Pablo da ahí en lo que es Efesios capítulo 5 y verso 25 para que de esta manera, una vez más, de esta manera el matrimonio pueda ser fortalecido. Pero también, así como Pablo habla acerca de los esposos y de cómo deben de amar a sus esposas. También, básicamente, el apóstol Pablo da consejos a las esposas y dice la esposa debe sujetarse a su marido. La esposa debe escuchar a su marido siempre y cuando, todo y cuando el marido dé consejos buenos para beneficio de la familia, para beneficio del matrimonio. La esposa debe sujetarse a esos consejos. Lamentablemente, el movimiento femenil en el mundo donde se está estableciendo que no se necesitan los hombres, que la mujer puede ser independiente, no necesita la ayuda de un varón y esto y lo otro. Bueno, una vez más, yendo en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, esa mentalidad ha entrado, lamentablemente, en muchas hermanas cristianas quienes están desechando y rehusando la autoridad de su esposo y no quieren sujetarse a ellos. Ahora ellas quieren llevar los pantalones en el hogar. Y cuando esto sucede, esto trae muchos problemas. ¿Cuántos matrimonios no han terminado en divorcio? Porque tanto el varón como la mujer rehusan poner en práctica lo que Dios muestra a través de su palabra. Entonces, una familia no va a ser fuerte si no tiene matrimonios fuertes, matrimonios fieles, matrimonios dedicados a la obra del Señor, matrimonios que una vez más tienen ese profundo respeto y reverencia por nuestro Padre Celestial. Así que, una vez más, prestar atención a los consejos que nos da el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, también en el libro de los proverbios, todos estos consejos, al ponerlos en práctica en nuestra vida, al aplicarlos a nuestra vida, nos van a ayudar a una vez más tener ese matrimonio que Dios desea. Haga una evaluación de su matrimonio. ¿Cómo están en este momento? ¿Existe la comunicación como debería de ser? ¿Están tomando tiempo juntos para conocerse mejor y amarse? ¿Está el varón cumpliendo con su responsabilidad de ser el guía espiritual del hogar y la cabeza de la mujer para proveer para sus necesidades que ella tenga? ¿Está la mujer sujetándose a su marido, respetando a su marido, como dice Efesios 5.33? Si estas cosas no están en su matrimonio, entonces esta puede ser una de las razones por las cuales su familia no es una familia fuerte. He mencionado en lecciones pasadas de esta serie de cómo nuestros hijos deben ver y observar, visualizarnos a nosotros como sus padres y también a nuestro matrimonio. Deben visualizar un matrimonio que se ama, un matrimonio que se respeta, un matrimonio que están ahí para dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Los hijos necesitan ver este ejemplo para que cuando ellos entren en la relación del matrimonio, ellos también puedan hacer lo mismo o mucho mejor puedan tratar con dignidad a su esposa, a su esposo y ser el matrimonio que Dios quiere que sea. Así que esto, entonces una vez más, es suma importancia. Otra vez, vuelvo a enfatizar un matrimonio si no es conforme a la voluntad de Dios, si el matrimonio no está esforzándose por poner en práctica la palabra de Dios, créanmelo, esto va a afectar en gran manera la familia y van a haber hijos débiles, van a haber padres débiles, van a haber matrimonios débiles y cuando este es el caso, el enemigo se va a aprovechar de esa situación y va a destruir ese matrimonio. Así que cada uno debe cumplir con sus responsabilidades dadas por nuestro Dios, enseñadas y mostradas y reveladas a través de su palabra para ponerlas en práctica y poder ser, pues, esa familia que Dios desea. Mis amados hermanos, tener una familia fuerte es posible. Para Dios no hay nada imposible y Dios puede ayudarnos a tener nuestra familia conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Yo sé que probablemente algunos piensen de que ya no hay solución para su familia, ya no hay solución para su matrimonio. Una vez más, vaya a Dios en oración y pídele a Dios esa sabiduría, ese conocimiento necesario y una vez más también vaya a su palabra de una manera diligente para que pueda poner en práctica los consejos que Dios ya ha dado a través de su palabra para que podamos tener esos matrimonios fuertes, esos matrimonios dedicados a la obra del Señor. Si esto hacemos, mis amados hermanos, si estos consejos que le he presentado en estas ocho lecciones las consideramos en nuestra familia, créanmelo, tendremos familias fuertes y cuando la iglesia tiene familias fuertes, entonces la iglesia va a ser fuerte, la iglesia va a hacer la diferencia en el mundo en el que vivimos. Es importante, es imperativo poner en práctica los consejos que le he mencionado en estas ocho lecciones. Para un número uno, tener una familia fuerte, número dos, para que estas familias fuertes contribuyan para tener una iglesia fuerte, número tres, para que la iglesia, después de que ya los padres ya partan de esta vida física, bueno, los hijos puedan continuar con el trabajo en la obra del Señor y que esos matrimonios fuertes, esas familias fuertes puedan producir predicadores en el futuro, puedan producir diáconos en la iglesia en el futuro, puedan producir ancianos en la iglesia en el futuro y que una vez más la iglesia sea fuerte en gran manera. Todo esto es posible si nos apegamos a Dios, si hacemos la voluntad de Dios, si trabajamos en nuestra fe para que sea la fe que agrada a Dios. Si esto hacemos, mis amados hermanos, créanmelo, tendremos familias fuertes. Busque ayuda, busque ayuda si está batallando con su familia y para que pueda haber esa ayuda necesaria para ayudarle a llegar a ser esa familia que Dios desea. Pero más importante, apeguese a Dios, haga la voluntad de Dios, tenga la actitud correcta, ore mucho a Dios, estudie la palabra de Dios para saber qué hacer respecto a estas cosas. Ha sido un privilegio para mí poder presentar esta serie Fortaleciendo Nuestras Familias y es mi oración de que ese sea el caso, de que tanto su familia como mi familia podamos ser esa familia fuerte que le dé la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por habernos acompañado y pues a la próxima ocasión pues estaremos iniciando a otras lecciones, a lo mejor otra serie para su beneficio, para nuestro beneficio espiritual. Le recordamos una vez más la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail. Le extiende la cordial, la más cordial invitación a nuestros servicios de adoración. Los miércoles nos reunimos a las 7 p.m. y los domingos nos reunimos de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Tenemos a 3 horas donde compartimos juntos la Palabra de Dios y cantamos a Dios y aprendemos bastante, ¿verdad? Y pues le animamos a que por favor nos acompañe. La información está aquí en la parte de abajo. Aquí está lo que es la dirección, el website y teléfono con el cual usted puede contactarse. Le extendemos también la más cordial invitación a nuestra próxima campaña evangelística septiembre 13 al 15 viernes a domingo. Así que le animamos a que por favor haga planes septiembre 13 al 15 para acompañarnos. Puede visitar nuestra página web para ver la invitación ahí, esté disponible y así usted puede acompañarnos y escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias una vez más por su atención. Les mando un fuerte abrazo, oro por ustedes para que Dios les bendiga siempre y pues no nos olvidemos orar los unos por los otros. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga. la verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó, vengan, 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 vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, 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 vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó, vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. En amor, en amor, en amor, en amor.